I catch em more La Harley se podía? Yo no entiendo esa regla que viene uno por ducto. Esa regla que es no tanker pero si Harley. Si, es cualquier cosa. Esta regla es cualquier cosa. Pero si la Harley tiene protección, ¿yo puedo venir con un tanker? Pero bueno, esa es la diferencia entre manco y saber jugar, boludo. ¿Qué va a hacer mi manco? Mira, está ahí, agarrame el ojo. Ese es un gordo que mire. Ey, boludo. Ey, 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 ¿y este tipo? Vale, que suena horrible esto, boludo. En los chanchos hay uno. Los chanchos hay uno. Por atrás. Cuidado, cuidado, ducto, ducto. Siempre se come en ese amague, boludo. Ángel, acá tengo vida. Pero Ángel, dale, papá. Ese es que estaba sensoriando, papá. No, no, no. A veces es mejor dejarla ahí y agarrarla. No, te hice. Ah, no puedes borrar tan rápido, boludo. Suena un asco. Me pasó acá, 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 me pasó acá. Estoy en 20. Me pasó acá. Me pasó acá. Y corre como mierda. Ah, hijo de puta. Carne, carne, carne. ¿Están usando lives? Eh, la Oshalu, eh. Oh, no me dijeron que estamos allá abajo. No, no se murió. Atrás, atrás, atrás. Tocadísimo. No, rodillo, tocadísimo. Enemy down. Ahí, ahí, Ángel. Ahí, ahí. No, la escalé, boludo. El dos estrellas... El dos estrellas... El dos estrellas... El dos estrellas no está usando... El dos estrellas no está usando... Si. El dos estrellas no es con... Ah, pero es la bola. Hay cuatro que tienen Harley acá, boludo. Si, también. Ya se mató solo, Ángel, ya. Qué basura jugar así, boludo. Tiene que matar, boludo. Está ahí, ven acá. Lo matabas con toda tu vida. Escucha, correle rápido y dale la vuelta, boludo. Tenés 50 de speed, boludo. Dale, va. Está ahí. Te está disparando. Trae una camioneta. Ahorita te aparece por atrás. No lo veo más. Yo no lo veo más. No sé lo veo más. No sé lo veo más. No sé lo veo más. Ahí estoy. Bravo Team wins. Cuba. Ese no es el chilele a mí mismo. No, vamos. ¿Quién está arrestando? No sé lo veo más. No sé lo veo más. Tiene que estar arrestando. ¿Sí? Lo caen. Eh, pero a esta no me puede. Acá tengo tres, acá tengo tres. Venga, ahí. Venga. ¿Adónde, boludo? Y el hombre, no se siente normal Buena Angel, buenas ¡Están acá gordo! Si boludo, por eso te digo no ligan acá, decime donde ¿Puedo disparar? No, no te escuché. ¿Qué pasa? No podía disparar así como que se me pisaba. FPS, GG. El catano no le ganan a estos. Está el culino el chata, ¿no? Ahí viene papi. Buenísima, Eric. La mejor que he visto. La mejor que he visto este año. ¿Qué hizo? ¿Se mato? En el aire lo mato. Vamos a crear, vamos a crear. Me mando cosas.